¡Suscríbete al canal! 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 el asilo, no hay nada que puedas hacer, más allá de ir a cortes internacionales a apelarlo. Lo que sí no puedes hacer es invadir una embajada, papá, ¿qué pasó ahí? Pero porque el tema está fantástico, no nos vamos a quedar sin hablar de las posibles consecuencias. Bueno, en primer lugar, nos quedamos sin embajada mexicana o sus servicios consulares. Es así como tu primo, el que se iba a México a disfrutar de Corona Capital, probablemente no pueda sacarte de pica este año. Sin embargo,